Atención, estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua realizaron ayer por la tarde una marcha en demanda de educación en dicha institución para que sea gratuita, así como mejores condiciones en las aulas y cambiar la calificación mínima de 7 a 6. Al llegar a las instalaciones de la universidad exigieron ser recibidos por el rector Luis Rivera para entregarle el pliego petitorio. Al no obtener respuesta utilizaron un ariete hechizo para golpear la puerta del acceso en repetidas ocasiones. En respuesta, guardias de seguridad que se encontraban al interior utilizaron extintores para tratar de dispersar a los alumnos quienes continuaron protestando y gritando consignas como no tenemos miedo. Cuando el polvo químico seco cesó, los jóvenes se volvieron a acercar a la puerta para intentar ingresar de nuevo. Lo consiguieron después de unos minutos y al interior pidieron calma a sus compañeros. En Instagram subieron un video donde fijaron su postura. y ahora acabamos de tomar las instalaciones y ahora necesitamos de tu apoyo sabemos que los estudiantes han tenido muchas necesidades que nunca han sido escuchados por los que ocupan este edificio pero necesitamos de tu apoyo porque ahora es el momento de ser escuchados y es el momento en el que vamos a obligarnos Rivera Campos si se reunió con los estudiantes pero al no lograr un acuerdo los inconformes decidieron atrincherarse en el edificio colocando cadenas y maderas en las puertas de acceso ante esta situación la policía estatal y la fiscalía desplegó un operativo al exterior en la madrugada de hoy las instalaciones fueron entregadas y se retiraron los jóvenes hasta el momento no hay un nuevo pronunciamiento por parte de las autoridades y se identificaron en las instalaciones como los intercambios y se realizan las instalaciones y en las instalaciones ¡Gracias!